A través del Departamento de Vinculación y Desarrollo de Negocios, Caintra Nuevo León ofrece servicios y o productos, productos, encuentros de negocios, red de negocios, eventos de difusión comercial, directorio industrial, listados y registro CIEM. En el encuentro de negocios, Caintra Nuevo León promueve la vinculación de empresas ancladas a diversos sectores con las pymes, a través de ruedas de negocios, ferias o eventos que facilitan y estimulan la promoción de productos o servicios. El encuentro de negocios es un servicio integral que incluye convocatoria y confirmación de asistencia, filtro de proveedores potenciales en base a requerimientos, elaboración de agendas de negocios y seguimiento, además de retroalimentación de los proyectos de vinculación. ¿Cuál es el proceso del encuentro de negocios? Se convoca y confirma la participación de grandes empresas. Las empresas tractoras entregan un listado de sus requerimientos a los organizadores del encuentro de negocios. Caintra promueve, por diversos medios, los requerimientos de las empresas. Derivado de dicha promoción, se obtienen solicitudes de proveedores pyme para tener una entrevista de negocios con la empresa tractora. Se realiza un filtrado de las solicitudes recabadas, seleccionando aquellas que cumplen con los requerimientos y perfil del proveedor, además de ser aceptadas por la empresa tractora. Se programan las citas de negocios, con duración de 20 minutos, en una agenda establecida previamente para cada empresa tractora participante. Establecido lo anterior, el encuentro de negocios se desarrolla con la confianza de un trabajo previo, que garantiza su éxito para posteriormente realizar tareas de seguimiento de las citas efectuadas, para conocer el estatus de cierre y desarrollo de proveedores. El encuentro de negocios es una estrategia de promoción industrial que permite que los grandes compradores optimicen tiempos al analizar a sus proveedores. Se lleva a cabo en un espacio en donde compradores de diferentes sectores se reúnen en una fecha y lugar específico, con una agenda previa, con el fin de revisar las oportunidades de establecer relaciones comerciales con nuevos proveedores. El área de encuentro de negocios se acondiciona para atender de manera simultánea citas de negocios, permitiendo así entrevistas uno a uno. No es la primera vez que participamos en un evento de estas características, organizado por Caintra. La dinámica de las entrevistas con los proveedores fue muy positiva, mediante una organización e instalaciones adecuadas. Creo que eso facilitó bastante para el logro de alguna manera de poder llegar a tener, nosotros tuvimos alrededor de 60 entrevistas en tres días. Hemos cotizado con varios proveedores, estamos desarrollando algunos artículos promocionales con algunos proveedores de los que vimos en el encuentro de negocios nacional. Tuvimos también proveedores de cajas, de fleje, de algún material que es muy específico de plantas, que nos han ayudado a ir desarrollando y vamos trabajando, ¿no? Vamos trabajando en conjunto con las pymes que hemos estado involucrando en el proceso. Nos encontramos proveedores de toda la República Mexicana, lo cual pues engrandece la base de proveedores que podemos accesar. Hoy hemos contactado a siete proveedores, que de alguna manera sus capacidades y presencia geográfica se adaptan a las necesidades que hoy tenemos. Algunos de estos proveedores ya enviaron sus propuestas económicas y estamos en procesos de revisión. Los valores para nuestra empresa de este tipo de eventos son varios. Entre ellos tenemos que al ampliar la base de proveedores, los cuales entrevistamos durante el evento, creamos un ambiente profesional de proveeduría, logrando así mejores productos y mejores servicios para toda la industria. También lo ayudamos al objetivo de Gaintra en el sentido de empresa atractora, ya que desarrollamos a los pequeños y medianos proveedores y contribuimos y apoyamos a la economía del país. El encuentro de negocios propicia un modelo de integración cooperativa que permite la promoción comercial y la realización de negocios en mercados sólidos que garanticen la estabilidad, el desarrollo y la consolidación por medio de mejores condiciones de intercambio. Facilita a las empresas información y conocimiento de oportunidades de negocios con otros agentes dentro de su sector. El encuentro de negocios es una oportunidad dinámica y ágil de vincular compradores de grandes empresas con empresas PYME, de manera que establezcan una relación comercial, identificando sus requerimientos de proveeduría. Encuentro de negocios. Una experiencia con experiencia.